Amigos, Pura Vida, bienvenidos. Él hizo canciones sobre infidelidades y temas muy controversiales, pero increíblemente estaban basadas en su propia vida. Descubre las andanzas de este gran cantante italiano, cuyos temas han sido versionados por muchos otros grandes de la música, y tú quizás ni siquiera sabías que eran originalmente suyos. Entérate cómo nacieron sus grandes canciones y muchas curiosidades que ignorabas sobre su vida. Con este recuerdo de Sandro Yacobi. Comenzamos con un dato curioso, que al momento de publicar este video, no aparece reseñado en ninguna página o sitio de internet, y que muy pocos conocen. Se trata del verdadero nombre del cantante, quien fue bautizado como Santino Alexandro Yacobi Pisanto, aunque sería conocido por todos como Sandro Yacobi. Sandro Yacobi nació en Genova, Italia, el 14 de diciembre de 1951. Bueno, de 1951 o de 1949, porque a lo largo de su vida, algunas veces mintió un poco sobre su edad, principalmente para mantener su papel de galán, y debido a esto, hay alguna confusión en las fuentes. Su familia era de clase humilde, y Sandro era el segundo de tres hermanos. Cuando tenía cinco años, su madre lo envió al campo a quedarse con sus abuelos. Ahí Sandro vio, cómo los campesinos salían de madrugada y se montaban en carros, todos cantando. Él se iba con ellos, y no solo cantaban durante el viaje, sino que lo hacían mientras trabajaban, y junto a ellos, Sandro cantó por primera vez, en una experiencia que lo marcaría de por vida. Durante toda su juventud, Sandro mostró una gran pasión por la música, aprendió a tocar la guitarra gracias a un tío, y era fanático de otros cantantes italianos como Lucho Battisti, Luigi Tenco, o Humberto Bindi. A los 16 años, formó su primera banda, y comenzó a tocar en bares de la ciudad de Liguria. Pero como no ganaba nada de dinero, su padre lo amenazó con echarlo de la casa, si no buscaba un trabajo digno, y así lo hizo. Sandro tuvo varios trabajos, primero como camarero, luego como repartidor de sifones, y después como vendedor de libros a domicilio. Luego de esto, Sandro intentó estudiar contabilidad, pero muy pronto abandonó los estudios, convencido de que su futuro se hallaba en la música. En 1971, cuando tenía 20 años, con un pequeño sello discográfico, y bajo el nombre de Jacobe, graba su primera canción profesional, titulada Per tre minuti e poi. Al año siguiente, en 1972, hace otro intento con la canción Scusa se te amo. Sin embargo, estos temas no tuvieron ningún éxito, por lo que Sandro toca la puerta de una discográfica más fuerte, la CBS. Ellos se interesan en él, primero como compositor de temas para otros artistas, pero como Sandro era muy insistente en que quería ser solista, dos años después, dos años después, en 1974, la CBS al fin le da su oportunidad. Para su primer sencillo con la CBS, y lanzado ya con su nombre completo, Sandro Jacobe, el joven eligió una canción basada en una experiencia personal. Resulta que algunos años atrás, cuando tenía 19 años, Sandro se obsesionó con una mujer que vivía en su mismo vecindario. Pero ella no solamente era bastante mayor que él, sino que estaba casada, e incluso tenía un hijo. A pesar de esto, aquella señora se dio a los encantos del joven, y tuvieron un breve y apasionado romance. Aquella experiencia de una relación prohibida, se plasmó en una letra, y ésta se convirtió en su primer sencillo importante, y en su primer gran éxito. Esa canción se llamó Señora Mía, Señora Mía. Con Señora Mía, Sandro Jacobe, de tan solo 23 años, conquista la fama de la noche a la mañana. Vende 800 mil copias del sencillo, y lanza su primer álbum, el cual lleva el mismo título de la canción. Con su famoso tema, se presenta en agosto de 1974, en el famoso Festival Bar, y aunque queda en el puesto número 7, la popularidad de su canción, sigue subiendo como la espuma. Como una curiosidad, como una curiosidad, les cuento que este año 1974, este famoso festival fue ganado nada más y nada menos, que por Claudio Baglioni, y su descomunal canción, El segundo lugar fue para Drupi, con Piccola e Fragile, pequeña y frágil, y el tercer puesto para Marcella Bella, la hermana de Gianni, y su tema, Nesunomai, que fue éxito también en español, como Ni Tú Ni Yo. Sin duda espectacular, pero sin palabras, el talento italiano de aquellos años. Por cierto, al igual que Sandro, muchos también tuvimos una señora mía, yo me incluyo, y como un aporte personal, les cuento que ella se llamaba Yesenia, trabajaba en un local comercial, junto al que yo trabajaba, y yo ponía a sonar esta canción de Sandro Giacobbe, una y otra vez, esperando que ella adivinara, lo que ya era bastante obvio, y por dicha así fue, al igual que con Sandro, aquello fue intenso y fugaz, y hoy es un bello recuerdo. Incluso hoy día, de vez en cuando nos topamos en la calle, y nos saludamos con una sonrisa y unas breves palabras, es muy posible que ella, al igual que yo, recuerde con cariño, aquella loca aventura del pasado. Si tú tuviste una experiencia similar, déjanos abajo tu comentario, y de paso cuéntanos de dónde nos estás viendo. En 1975, después del enorme éxito de su primer disco, a Sandro le entró un miedo tremendo, de no poder repetir el éxito, y de no poder hacer una canción tan buena, como Señora Mía. Cuando le comentó esto a su amigo, Daniel Epache, con quien solía escribir las canciones, éste le dijo, oye Sandro, ya que Señora Mía fue un éxito, siendo una historia real, cuéntame algunas cosas que te hayan pasado con algunas chicas, y veamos si podemos hacer otra canción inspirada en tu historia. Entonces Sandro le contó que, siendo más joven, tenía una novia a quien quería mucho, pero un día, que se encontró solo con la mejor amiga de ella, ésta trató de seducirlo, y él no pudo evitar caer en la tentación. Tan inocente el pobre. Daniel Epache quedó encantado con la historia, y ambos amigos se sentaron a componer una nueva letra, inspirada en aquella infidelidad. Meditando en que en realidad, esto era algo que pasaba con más frecuencia de lo que uno podría imaginar, les vino a la mente una frase que quedaría marcada en la historia de la música. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Y así nació en 1975, el segundo super éxito de Sandro Giacobbe, Il Yardino Prohibito, El Jardín Prohibido Il Yardino Prohibito fue aún más exitosa que Señora Mía, y se convirtió en su verdadera consagración como cantante, dándole nombre también al segundo álbum de estudio del cantante, y dotando al intérprete de una enorme legión de seguidoras que lo perseguían por todo lado, y la verdad es que él no se hacía mucho de rogar, y tuvo diversas aventuras con estas admiradoras. Antes de que acabara aquel año 1975, Sandro se presenta en el famoso festival La Góndola de Oro de Venecia, con una nueva canción titulada Yo Prisionero, y logra llevarse al primer lugar superando a grandes cantantes como Pepino DiCaprio o Marcella Vela. Sandro lo había logrado, había triunfado como cantante, y el dinero que siempre había faltado en su familia, comenzó a llegarle en grandes cantidades. Lo primero que hizo con sus ganancias, fue comprarles una casa nueva a sus padres, como agradecimiento por todos sus sacrificios. Además, le compró un bar a su padre, para que lo administrara, y no tuviera que trabajar más de albañil. En este bar, también entraron a trabajar Sergio y Bruno, los dos hermanos del cantante. Entonces llegó 1976, un gran año para Sandro Giacobbe. En febrero se presenta en el histórico festival de San Remo, presentando una nueva canción, que de nuevo, trataba un tema bastante polémico. La canción era Leoki di tua madre, los ojos de tu madre. Y la letra habla de un joven, que llega a visitar a su novia, pero ella ha salido, y mientras la espera, se da cuenta de que la madre de ella, quien lo recibe, o sea su suegra, es una mujer muy hermosa, y se parece a su hija. Tiene la misma cara, y los mismos ojos verdes. Y adivinen, tampoco se pudo aguantar las ganas, y todo termina en pasión descontrolada. El joven, un poco mortificado, le confiesa a su novia todo, pero escuchen que descaro, ya que aunque confiesa, no acepta la culpa, y le dice a su novia frases como, ¿Por qué tuviste que salir? O, ¿No es culpa mía que me guste todo lo que se parece a ti? ¿Qué les parece esto? Déjanos abajo tu comentario. Al igual que sus otras canciones sobre temas prohibidos, esta tuvo un excelente recibimiento del público, y del jurado del festival, sin embargo, la competencia era brutal, y el festival de 1976, fue ganado por Pepino DiCapri, con su canción, Non lo facho piu, No lo hago más, y Sandro Giacobbe se quedó con el tercer lugar. A mediados de aquel 1976, Sandro Giacobbe graba por primera vez en español, y lanza un disco sencillo que contenía, por el lado A, El jardín prohibido, y por el lado B, Señora mía. Las adaptaciones al español fueron de mucha calidad, y de inmediato fueron un éxito total en España, de donde cruzaron rápidamente el Atlántico, y cautivaron a todo el público latinoamericano. Mi cuerpo fue gozo durante un minuto, lo siento mucho, la vida es así. Señora mía, supiera, cuántas veces la he soñado, oye, yo miraba, a través de su ventana. Otro detalle que pocos conocen sobre la canción Señora mía, es que Sandro Giacobbe grabó otro tema, donde cuenta, cómo terminó toda aquella aventura. Esta segunda parte de la historia se llamó, Señora adió, adiós señora, y para gusto nuestro, también fue grabada en español, y la pueden buscar con ese título. Algunos meses después, Sandro lanza también una versión en español, de Lioquiditua madre, pero el tema que trataba la letra, era demasiado tabú, y los ejecutivos discográficos, no pensaron que fuera aceptado en Latinoamérica. Por lo tanto, pasó algo muy curioso, se contrató al famoso letrista español, Luis Gómez Escolar, para que hiciera una nueva letra, pero que mantuviera la música. El resultado fue una canción con letra completamente distinta, que se llamó, Amor no te vayas, y también fue un enorme éxito en España y Latinoamérica. ¿Recuerdas estas canciones de Sandro? ¿Cuál es tu favorita? Déjanos abajo tu comentario, y de paso cuéntanos de dónde nos estás viendo. En septiembre de 1976, Jacoby vuelve a participar en el festival, La Góndola de Oro de Venecia, con otro tema titulado, El Mío Chelo, La Mía Ánima, y aunque la canción era excelente, el triunfo le fue arrebatado por Franco Simone, y su tema, Tú, Ecosicia, que triunfaría también en español como Tú, Siempre Tú. Vuelvo y repito, la competencia era tremenda, y la calidad altísima. Sandro cierra este año de 1976 con el lanzamiento de su tercer álbum, Meto al Asta, donde incluye los temas El Mío Chelo, La Mía Ánima, y también I o Prilloniero. A inicios de 1977, lanza las versiones en español de estas grandes canciones. No se para y se va, Tú, mi cielo, mi vida, cuando estás cerca de mí. A mediados de 1977, Sandro Jacobi, El Descarado, jajaja, jajaja, El Descarado, vuelve con un nuevo éxito controversial. La canción se llama Bimba, donde describe su relación con una mujer extremadamente joven, prácticamente una niña. La canción fue todo un éxito, y le dio el nombre al cuarto álbum del cantante. Por cierto, Bimba significa niñeta o niña, y ese fue el título de la canción en español. ¿Qué más me da niña? ¿Qué más de niña eres mujer? En su visita promocional a España, durante una entrevista, Sandro no dudó en confirmar que la letra estaba basada en una real chica joven que conoció. Por cierto, en esa misma entrevista, el cantante afirmó que tenía muchas ganas de conocer a fondo a la actriz Nadiuska, con quien había coincidido en Madrid, y cuando el periodista le dijo que ella estaba casada, y que incluso tenía un novio, el italiano sonrió, y dijo que él no era celoso. Antes de que terminara 1977, y aprovechando el éxito de su último tema, Sandro Jacobi lanza un álbum titulado Niña, donde canta 11 canciones completamente en español. En 1978, Sandro lanza su cuarto álbum, Lenti a Contacto, donde se incluyen dos excelentes canciones que también serán adaptadas al español, el tema Volare via, que se grabará como Volar Volar, y otra canción controversial llamada Nina. Ojo, Nina, no niña, que habla de un hombre de oficina, que está casado y tiene una hija, pero que por la noche, se viste de mujer para ejercer la prostitución, y tener más dinero para poder mantener a su familia. Vaya tema. En 1979, Jacobi continúa su producción con el quinto álbum, titulado Mi va que chisei, que incluye igualmente, dos buenos temas que serían versionados en español, Me vas porque sí, y Blue. Me vas porque sí, y si sufres por tener que mentir, el torrido medio mundo, siempre en busca de lo que hoy he encontrado, pero de pronto ella me escribe, ven amor, es mágico, que puedo necesitar de ti. Durante toda la década del 70, Sandro Giacove fue una referencia de la música romántica italiana, y sus grandes canciones, han sido versionadas por muchos otros grandes artistas, tales como Diango, Sergio Dalma, Oscar Atié, Albano, Cristian Castro, o Eddie Santiago, solo por mencionar unos pocos. A inicios de los años 80, Sandro se casó con una joven de bajo perfil, con la cual tendría dos hijos, Alessandro y Andrea, sin embargo, el matrimonio no duró demasiado, y luego de algunos años se divorciaron. Después de la separación, Andrea, el hijo menor, quiso quedarse con su padre, y Alessandro, el mayor, se quedó con su madre. Durante los años 80, Sandro Giacove seguirá lanzando álbumes, principalmente en italiano, y serán muy pocas las canciones que versionaría en español. Uno de sus últimos éxitos fue, Sará la nostalgia, que también grabó como será la nostalgia, y que algunos quizás recuerden también, por la versión que de ella hizo, el mexicano Oscar Atié. No sé reconocer que ya no me amarás, ¿Será que me creo que eres mía? ¿Será la nostalgia o qué será? En 1990, Sandro Giacove vuelve al exitoso Festival de San Remo, presentando su canción, I Ovo Rey, compuesta junto al legendario Toto Cutuño. La canción de nuevo era excelente, pero no logró ganar el festival. Como curiosidad, años más tarde, el mexicano Cristian Castro versionó esta gran canción, y la grabó con el título Yo Quería, obteniendo un éxito muy importante a inicios de la década del 2000. ¿Sabías este dato? Déjanos abajo tu comentario. En el año 2003, Sandro visita Chile, y participa en el famoso Festival de Viña del Mar, con el tema E Pasa il Tempo, y obtiene el segundo lugar. Durante los últimos años, Sandro Giacove ha seguido lanzando álbumes en Italia, e incluso han aparecido diversas recopilaciones en español, donde el italiano ha grabado nuevas versiones de sus éxitos en nuestro idioma. Además, continúa de gira y haciendo conciertos, no solo en Europa, sino también en diversos países latinoamericanos, donde se presenta junto a Marina Peroni, su actual pareja, quien además es cantante. Sandro es 26 años mayor que Marina, pero se han sabido llevar muy bien, y en el año 2022 se casaron oficialmente, luego de estar juntos durante más de 13 años. Bien amigos, Juan Caraya los saluda desde Costa Rica, y este ha sido el recuerdo de Sandro Giacove, déjanos en un comentario tu opinión sobre este gran cantante italiano, y de paso cuéntanos de dónde nos estás viendo. Seguimos con cada video complaciendo sus peticiones, escríbenos tú también, de quién te gustaría ver una biografía, y recuerda que en el canal tenemos más de 400 videos que te pueden gustar, búscalos como Cultura para Todos, y nos vemos muy pronto con otra entrega, Pura Vida.